¿Qué tal mi gente? Bueno, revela el nuevo altercado en Zarzuela y es que sí, para colmo de todos los males, está Jaime del Burgo ahí, un poco a la expectativa de que está terminando esa biografía, ese negocio que tiene para que no le copien de forma ni digital ni de ningún modo para poder vender y lucrarse y que todo el mundo vea exactamente, ya no solo el tema político, que es algo que yo creo que está clarísimo, que no estaba de acuerdo con este gobierno, Jaime del Burgo, sino con la monarquía española. Ahora se le suma también que se filtra una nueva pelea, en este caso una nueva discusión entre el rey Felipe y la reina Leticia y que por lo visto habría abandonado sin escolta de madrugada el Palacio Real. Vamos a ver en torno a esto qué es lo que hay. Mi gente, comenzamos. Y es que como os decía, no está el horno para bollos y además ninguna de las monarquías, ya sea la danesa, la británica, la verdad que están en cuadros en todos lados, entre una cosa y otra. Al final, esto de las monarquías yo creo que algún día, no sé si nosotros o nuestros hijos los verán, pero para allá de nuestros nietos en adelante, los que tengan miedo aproximadamente, yo creo que más de una monarquía va a caer en cuestión de 50, 40, 50, 60 años. Bueno, Leticia pierde los nervios con Felipe VI y se va de casa de madrugada sin el escolta. Bueno, Leticia y Felipe, relación totalmente rota, otro fin de semana alejados. Ya no se esconden la relación entre Felipe y Leticia, está totalmente muerta. Nadie se imaginaba que los reyes habían firmado el cese de la convivencia, pero tras las últimas declaraciones de Jaime del Burgo, no han podido ocultarlo durante más tiempo. Según el abogado, el verdadero motivo de la crisis de los monarcas en 2013 fue una infidelidad y él estuvo implicado en esa historia. Por ello, es una fuente fiable. La reina engañó al rey con la ex de su hermana, Telma, durante varios años. Es verdad que lo llevaban advirtiendo durante un tiempo que de puertas hacia afuera, fachada, pura fachada, pero que de puertas hacia adentro iban a hacer como si todo siguiera normal. Ya luego entendemos, con respecto a varios años, que realmente de puertas hacia afuera antes veíamos más feeling, más miradita, más gestos, más tal. Y es verdad que en las últimas, bueno, casi va polémica por eventos que hacen juntos. Ya sea porque él le riñe a ella, ella a él, sobre todo ella a él, y al final pues muy contrariado. Una sonrisa siempre muy falsa del rey Felipe a la reina Leticia como para... Sí, venga hija, ya luego hablamos, ¿no? En plan, venga hija, tienes que salirte con la tuya. Bueno, no dejaron de verse hasta que Felipe y Juan Carlos empezaron a sospechar y la expiraron mediante el CNI. Bueno, el CNI, como sabéis, por tema de proteger a la Casa Real, pues tiene que vigilar a todos, ¿no? Y sobre todo a los que vienen de fuera, en este caso la reina Leticia, que evidentemente venía de fuera. No obstante, algunos expertos en Casa Real creen que continuaron viéndose años después la relación con Tel Mortí. Solo era una mentira para pasar desapercibido. Mientras Leonor y Sofía eran pequeñas, Felipe y Leticia han mantenido la forma por ella, pero también con la corona estaría mal visto que dos reyes se divorciasen. Por este motivo habrían optado por el cese de la convivencia, siguiendo el ejemplo de Juan Carlos y Sofía. O sea, me parecería muy triste realmente, porque mira, Juan Carlos y Sofía, sabemos que Sofía está en Madrid, que Juan Carlos está supuestamente ahora en Suiza, sabemos que están separados, aunque de puertas hacia afuera quieran decir lo contrario, ya es notorio, pero es verdad que todavía entendemos que es poco oficial o poco oficioso esta noticia, ¿no? Pero bueno, yo creo que en tal caso lo veremos pronto, o sea, no creo que estén durante años, durante los próximos 40 años reinando de esta forma, si en tal caso estuvieran separados. Bueno, la princesa y la infanta veían a sus padres discutir en numerosas ocasiones y no entendían el motivo, ahora ya tienen acceso a toda la información y saben toda la verdad de aquella historia, desde que Leonor y Sofía no viven en Zarzuela, la vida de la monarca ha cambiado radicalmente, se han separado, no duermen en la misma habitación ni tan siquiera, se cruzan por los pasillos de la casa, no tienen los mismos horarios y Felipe se marcha todos los fines de semana solo, no comparte ni un solo plano junto. El del mes pasado, no sé si fue en enero o febrero, ya no recuerdo bien, parece ser que fue como un poco pactado para que se hablara y bueno, se quitaron un poco los rumores, pero tenía una carita el rey Felipe, tenía una carita de, en fin, vamos a hacerlo ligerito que nadie se entere, en fin. Que la foto rule por ahí, ¿no? Como si fuera una foto ahí a traición, que rule la foto por ahí, como que estamos comprando palomitas, entramos al cine, nos vamos ligero. Y es que desde que Jaime del Burgo aireó el mayor secreto de Zarzuela, las discusiones entre ellos se han intensificado, se muestran mucho más tirantes y en sus apariciones institucionales, único motivo por el que coinciden, la complicidad brilla por su ausencia, la relación está totalmente rota y no hay posibilidad de una reconciliación, aunque Leonor y Sofía siempre lo han deseado. Al final, pues fijaros, ¿no? Es una pena, ¿no? Que dos niñas tan buenas, tan bien criadas, educadas, es verdad que muy estricta por parte de Leticia, pero que hayan tenido que soportar esto y ellas lo vean como normal, ¿no? Al igual que ellas ven como normal lo que ellas, desde que han nacido, verse con una cámara, un foco mediático habitual, día sí día también, pues también el hecho de tener que vivir así, al final, eso crea unas trabas psicológicas en el futuro, que por eso luego vemos los problemas que vemos de infidelidades y tal, porque al final es lo que tú has visto en tu casa, faltas de respeto, en fin. Sí, estarán muy bien criadas para lo que es ser futura reina y ser la infanta, pero realmente no sé si le irá bien a ambas, ¿no? Con respecto a su pareja por este tipo de temas, ¿no? Bueno, Leticia discute con Felipe porque ha colaborado en la campaña de desprestigio. La semana pasada Felipe y Leticia volvieron a tener una fuerte discusión por la ausencia de la reina en el entierro de Gómez Acebo. Una falta de respeto a la familia, la reina también sacó a relucir las fotografías que el monarca permitió con Juan Carlos I, y es que la madre de Leonor y Sofía se ha quedado totalmente sola, ha perdido poder desde que se ha iniciado esta campaña de desprestigio contra ella. Después de una calorada discusión como las que mantenían antaño, Leticia se marchó de casa a altas horas de la madrugada. Fue donde siempre una escolta la persiguió porque temía por ella y la hizo entrar en razón. No le quedó más remedio que dar la vuelta. No puede escapar de la corona. ¡Guau! Pues la verdad que impactante noticia. Al final espero que no nos quieran mentir, espero que realmente si no van a estar juntos que no lo estén. Primeramente por ello, porque me parece absurdo que en pleno siglo XXI estén intentando hacer lo mismo que el rey Juan Carlos y la reina Sofía. Me parece absurdo, ni siquiera ellos ya están haciendo parecer ver que están juntos. La pura fachada eso ya no se estila. El ser rey solo no es ningún escándalo. El escándalo es que se hable de cuernos y que sigan juntos. Eso sí que es un escándalo. Pero que se separen o se divorcien, ya no habría ningún problema en tener un rey divorciado, ni separado, ni nada por ese estilo. Es lo que vivimos realmente en España y en todo el mundo. Separaciones y divorcios. Están a la orden del día. ¿Por qué no en la monarquía? No lo entendería, ¿no? Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo. Un saludo.